Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. Mucho más que un casino. Óyeme, mira, los reyes se han adelantado y me han traído unos regalitos que la montan de verdad. Obvio que estoy hablando de los sabores que más suenan con filler. Menchor, mira, me trajo los nuevos platanutres de Sour Cream and Onion, Gaspar, las deliciosas Curvitas y Baltasar, las de Barbecue. Busca cualquiera de estos sabores de platanutres filler en establecimientos cerca de ti. Filler, y oye, si ya tienes las cajitas de los camellos ready, te la comiste. Una vez más, filler, te la comiste. Mira para allá, mira qué chévere. Esa, rayos, nos trajeron esto. Pero mira, este, un momentito. Falta la de cebolla, la cebollita. No está. No está aquí. Esa, rayos. ¿Qué pasó? Remundí. Ah, que son bien buenas, las cebollitas. Por eso esto lo puedo, por eso mismo me da, me da fuerza. Chacho, pica más que los casosillos de Aquaman, Gonzalo. Mira, bueno, señoras y señores, ya estoy listo y ahora nos vamos para la parte posterior, la carrera de los duendes. Gracias a nuestra buena gente de Filler por 200 dólares, Jadie. Te la comiste con Filler. Alex, aquí estamos desde el Polo Norte nuevamente, un frío increíble. En vivo desde el Polo Norte, señoras y señores. Mira, empezó a nevar. Uy, empezó, qué casualidad empezamos a nevar ahí mismo. Sí, 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 no, una cosa brutal. Eso pasa, eso siempre pasa. A mí me ha pasado. Bueno, vamos a conocer, por ahí en el primer participante, por aquí tengo a Jan. Vamos a conocer a Jan. Jan, buenas noches. Vente para la nieve, pa. Le tiene miedo la nieve, Jan. Jan, ¿cómo estás? ¿Está bien? Sí. Mira, ¿y cómo se llama tu reno? La mole. La mole. Móntate ahí en la mole, Jan. Dale, móntate ahí en la mole. Próximo participante, Elizabeth. Por ahí viene Elizabeth. Elizabeth, buenas noches, feliz Navidad. Igual. ¿De dónde vienes, Elizabeth? De Canóvanas. ¿De dónde? De Canóvanas. Ah, de Canóvanas. Hace frío, Elizabeth, hace mucho frío. Sí, mucho. Tiene frío, Elizabeth, tiene frío. Está cayendo la nieve, mira. A Cántaro, mira, mira cómo está cayendo la nieve arriba, mira. Mira cómo cae la nieve, señores y señores. ¡Wow! ¡Es prevención! Ah, no, mira. Mucho dinero en producción. Ya quisiera, ya quisiera, Marcano, ya quisiera. Bueno, Elizabeth, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama tu reno? Estrellita. Móntate en Estrellita, Elizabeth, dale. Móntate en Estrellita. Próximo participante. Carolina, por acá, Carolina. Coraline. 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 Coraline, ¿de dónde viene? ¿De qué pueblo? Caguas. ¿Y cómo se llama tu reno? Estrella. Móntate en Estrella, móntate en Estrella, móntate en Estrella. Bueno, y me queda una participante más. Una participante por acá. Jackie, vamos para allá. Jackie, ¿estás bien? Sí. Muy bien, ¿de qué pueblo viene Jackie? De Canóvanas. De Canóvanas. Jackie, ¿cómo se llama tu reno? Paso. Paso. Por eso, pasa a montarte ahí. Dale, más allá. Dale, Jackie. Bueno, señores, señores. Tengo 200 dólares. Todas son chicas. Así que hoy la carrera es de Amazonas. Carrera de Amazonas. Señora y señores. No, me queda uno. Pero discúlpame, está Jan, Jan al principio. Discúlpame. Está Jan, Elizabeth, Coraline y Jackie. Ok. Tres nenas y un jockey. Tres Amazonas. Y entonces, aquí está, señoras y señores, con nosotros, directamente del hipódromo camarero. Moncho Núñez, el father del overboy. Buenas noches, buenas noches, Ale. Llegó el momento. Las carreras de la neverita. Y hoy es filler lo más que suenan. Vamos para allá. Mira, yo tengo 200 dólares gracias a filler. Vamos para encima. El que pase al frente, el primero que pase, o Jan, mi amigo Jan, o Elizabeth, o Coraline, o Jackie, se gana 200 dólares. Gracias, filler. Guárdame bien. Eso está. Eso está. Están guardados ahí. Vámonos, Moncho. A la una, a la dos, a la tres. ¡No fuimos! Ahí en esos primeros metros, Estrellita atrás. Allá se cayó paso. Se cayó paso. En los primeros metros, lucha en la delantera, la mole. Adentro, al centro, está Estrellita. Y ahí también se está metiendo. ¡Se cayó! Se cayó Estrellita. Pasa a dominar la mole. Despega cuerpo y medio. Desde el fondo viene mejorando Paso, pero faltando 25 metros la mole. Se despega completamente fácil. Para el segundo se recupera Estrellita, que viene descontando. Al igual que Paso, sigue dominando la mole por dos cuerpos. ¿Dónde está la meta? Por Dios, sigue descontando en el segundo. A la parte de afuera, Paso, se acerca a la meta, la mole. Con señora Victoria. Mi amigo Jem, Jem. Aquí está el ganador de la carrera. Gracias, ya te llevaste los 200 dólares. Gracias, nuestra buena gente. Ah, mírala de aquí. Muchacho, yo sabía que esto no podía fallar. ¡Qué rico! Esto no podía fallar. Pues María. Mira, Moncho. Dime. Voy a buscar el dip. Yo voy a una pausa. Vengo ya, este Puerto Rico gana. Perfecto, perfecto. Abre eso ahí, abre eso ahí. Vengo ya, vengo ya. Ahí está, el campeón, el campeón. ¡Vengo ya, vengo ya!